Hola, hola mis queridísimos Comanches, pues bueno, una vez más, como cada viernes, pues estamos acá en Territorio Comanche. Recuerde que hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, hoy es viernes y es de Territorio Comanche. Pues muchísimas gracias por escucharnos, saben que los amamos acá en Territorio Comanche. Y pues bueno, pues qué les decimos, ¿no? Pues que los invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes sociales. En Twitter nos encuentran como arrobaacustica-radio, en Facebook como Acústica Radio, en YouTube. Por favor, les pedimos que se suscriban a nuestro canal, púchenle ahí en la campanita para que, pues bueno, este y todos los programas de Acústica Radio se escuchen ahí en YouTube. Y pues bueno, hoy estamos estrenando también en Instagram, encontramos que ya estamos como Acústica Radio. Y pues bueno, si no se quieren perder este programa o a lo mejor porque salieron a comer, porque hay una junta, porque hoy es viernes, entonces a lo mejor si no tenemos el favor de su atención y nos quieren escuchar, también lo pueden hacer a través de los podcasts en Spotify. Y también ya podemos descargar la app, eso está genial, en el Google Store y en el App Store, lo cual pues nos parece maravilloso de igual manera en Acústica Radio. Y pues bueno, mis queridísimos Comanches, tenemos una de cosas, que qué cosa, porque nuestro país se está poniendo bien interesante y en el ámbito internacional, bueno, ni hablar, ¿no? O sea, estamos llenos de cada cosa tan impresionante, pues bueno, híjole, ¿no? Sigue, siguen estos incendios lamentablemente allá en Brasil, lo cual pues nos tiene bastante, bastante tristes. Lo cual, pues bueno, decíamos el programa pasado que solamente pues es el 20% de, bueno, vaya, es el pulmón del mundo, es uno de los pulmones del mundo. Y por si esto fuera poco, pues bueno, África de igual manera, lamentablemente ya también tienen un incendio tremendo. Entonces, pues bueno, también se está acabando con la sabana, otro de los grandes pulmones del mundo. Y pues bueno, esto nos tiene bastante consternados. Lamentablemente los dirigentes, por ejemplo, en este caso, Jair Bolsonaro, acá en Brasil, en América, las declaraciones que ha dado son bastante, perdón, pero son bastante incendiarias, a mí me ponen bastante mal, porque bueno, lamentablemente encontramos que estas declaraciones van a favor de un gobierno sumamente neoliberal, Jair Bolsonaro, desde el ingreso a la presidencia de Brasil, no sé qué me pasó, perdón, discúlpenme, es que me enfado y demonios, ¿no? Pierdo el estribo, pero bueno, ya, ya me recuperé. Pues bueno, vaya, él sí dijo que finalmente, si se tenía que vender el Amazonas, lo iban a hacer. Obedeciendo propiamente a los grandes intereses capitales y mercantiles que hay. Porque, pues bueno, vaya, la selva amazónica tiene una biodiversidad tan impresionante y tan importante que entonces, pues vaya, lamentablemente pone los intereses del Estado y cuidar la biodiversidad es fundamental. Y de hecho está firmado en tratados y acuerdos internacionales. Entonces, pues bueno, demonios, ¿no? O sea, a este hombre había que avisarle. De hecho, quien lo mete en cintura propiamente, porque había garantizado que estos intereses ya podían servirse para los grandes monopolios, pues bueno, quien lo paró propiamente fue el ejército brasileño y sí le comentaron. A ver, porque propiamente una de las tareas importantes en el ejército brasileño es cuidar y proteger el Amazonas. Entonces, pues bueno, ellos son los que le dicen, a ver, señor Bolsonaro, usted no puede propiamente poner al mercado y ponerse a vender básicamente esta reserva porque ni siquiera le pertenece propiamente a Brasil, le pertenece al mundo. Y entonces fue una manera de frenarlo de manera inmediata. Insisto, sin embargo, este incendio, pues básicamente, si también es cierto, fue curado, pero también fue provocado, pues bueno, obedece propiamente a este discurso neoliberal. Entonces, recordemos que el discurso neoliberal propiamente nos recuerda que hay que poner los servicios del Estado en manos de los privados para que los económicamente activos y productivos puedan hacer uso de estos recursos. Recordemos que cuidar el medio ambiente no es una tarea propiamente que le corresponde a unos, nos corresponde a todos. Entonces, sí también desde el uso propiamente, desde lo que podemos hacer prácticamente a nivel micro, pero ellos propiamente a nivel macro. Entonces, recordemos algo bien importante. Uno de los preceptos básicamente de este modelo económico obedece propiamente al cuidado y protección de los recursos naturales. No por nada, países como Noruega, como Finlandia, que tienen propiamente una economía fuerte, que son países que pertenecen al primer mundo, cuidan y protegen sus recursos naturales a diestra y siniestra. Por una razón, han encontrado que si se cuida y se protege propiamente el medio ambiente, entonces, pues garantizas propiamente la permanencia del Estado al que sirves y entonces también garantizas uno de los derechos humanos fundamentales. Tenemos derecho a un medio ambiente sano. Y pues bueno, digo, Jair Bolsonaro no lo ha hecho, no creo que lo haga, al contrario, es un hombre, híjole, pues bastante ignorante, por un lado yo lo pondría, y por otro lado, pues, híjole, pues tiene un discurso tan terrible que lamentablemente encontramos que también inclusive propiamente al cuidado y protección de los pueblos indígenas, bueno, los tiene relegados, ¿no? De hecho, prácticamente son los indígenas los que se están dando a la tarea de cuidar y proteger a la madre tierra. Hemos entendido eso propiamente. Tan solo de los indígenas son el 5% de la población mundial. Y pues bueno, ellos lo decían, escuchen, protejamos esto para garantizar la permanencia del ser humano. Bueno, entonces, tal parece que no hemos aprendido nada, lo cual se me hace muy grave. Entonces, yo creo que considero que es momento de reflexionar propiamente, porque, pues si no, pues estamos condenados prácticamente, pues a la extinción. Estamos hablando que, pues, tanto ustedes como yo, mis queridísimos Comanche, si nos permiten estar acá muchos años más, estamos hablando que por ahí del 2080 vamos a encontrar que esto, pues esto ya fue, ¿no? No, yo del 2080 no creo que ya viva tú. Pero bueno, entonces, este, pero ojalá que ustedes sí, mis queridísimos Comanches. Pero bueno, ok, pues acá tenemos esto, invitamos desde acá a Jair Bolsonaro a la reflexión inmediatamente. Y más bien ya no a la reflexión, simplemente a la acción propia, porque inclusive la ONU se pronunció ya. Fue, de hecho, Macron, pues vaya, este hombre que dirige Francia propiamente, quien dijo, no, 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 o sea, este tema no te lo puedes tomar a risa, no te lo puedes tomar a con que no pasa nada, con que hay puntos más importantes en Brasil, porque así lo ha mencionado el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, insisto. Y entonces, pues bueno, fue Macron quien dijo, no, acciones inmediatas y contundentes. De hecho, tan es así que como Jair Bolsonaro se lo toma risa y prácticamente no le tiene nada de importancia al tema, pues de hecho prácticamente varios países ya de Europa ya están pensando en retirar propiamente acuerdos comerciales con Brasil si no se pone las pilas y si no da resultados de manera inmediata para resolver esta situación. Entonces, pues bueno, lo importante siempre se atiende, pero pues la gente con mayor necesidad, no sé. No sé qué piensan ustedes, mis queridísimos Comanches, y pues bueno, pues hasta acá propiamente con esta parte del análisis internacional correspondiente a Brasil. Y pues bueno, no olvidemos que también vaya, la democracia se ejerce propiamente a raíz de la búsqueda propiamente de los derechos, y de todos los derechos, no nada más de ciertos y solamente para un sector. Por otro lado, encontramos que en Argentina, de hecho ya Macri empieza a temblar por una razón en esta elección que se viene, pues bueno, tal parece que Cristina Fernández de Kitchener propiamente repetirá entonces en Argentina. De hecho, el pueblo argentino ya ha estado dando su voz y pues bueno, garantizando que va a haber propiamente una repetición de este gobierno kitcheneriano, en donde pues bueno, hay gente que le agradece propiamente a Cristina Fernández de Kitchener, y pues bueno, veremos de nueva cuenta una ola de gobiernos más liberales y gobiernos de izquierda de nueva cuenta en América Latina, en espera de que las alianzas pues bueno, sigan caminando y pues bueno, propiamente esto para reforzar a la región, pues bueno, inmediatamente poner muy en alto y renovar evidentemente y echar a andar de nueva cuenta el MERCOSUR, tratados y acuerdos comerciales en materia internacional para potencializar a la región, y pues bueno, ojalá que los argentinos tomen excelentes decisiones, desde acá los acompañamos, y pues bueno, que bueno, ¿no? Porque quiere decir que el pueblo pues va creciendo, va entendiendo, y entonces pues vamos poco a poco con ellos, y pues bueno, desde acá, desde México, muchísimas gracias. Mis queridísimos Comanches, no se vayan, en un momento más continuamos, y pues bueno, todo por acá, por acústicaradio.com.mx, dale voz a tus sentidos. ¡Gracias!